Siguen los ecos de la confesión Legrán. A mí sí me pasó con un miembro de mi familia, con una sobrina mía y su marido. Su marido ha desaparecido, sí. Y yo pedí ayuda a quien era interventor del Canal 13 en ese momento. Y no me brindó la ayuda. Usted estaba en el 13 en ese momento. Sí, y no me brindó ayuda por temor, porque todo el mundo tenía miedo de comprometerse. El Canal 13 estaba a manos de la Marina. Y entonces recurría a un general de la nación a quien circunstancialmente habíamos conocido. Entonces lo llamé el general Arvindegui, voy a decir su nombre. Nunca lo he dicho. Lo llamé por teléfono, conseguí el teléfono, le expliqué de qué se trataba. Y me dijo, bueno, deme un tiempo, Mirta, lo voy a averiguar. Y finalmente a mi sobrina la liberaron. Y al marido no. Nunca más supimos de él. Nunca más. Y al muchacho lo torturaron muchísimo. Julio se llamaba. Nunca más supimos de él. Nunca lo he contado. La primera vez que lo cuento. Pero gracias a que yo era conocida y famosa, pude salvarla. Porque cuando la liberaron, le dijeron, te salvaste porque sos la sobrina de Mirta. Pero cuánta gente no se hubiera salvado. No me victimizo con esto. Estoy contando la realidad. Es parte de mi vida de lo que fue. Y recuerdo que en el Mundial de Fútbol en París, en 1978 fue, ¿no? Claro. París estaba empapelada con afiches que decían, pa, de fútbol, dan le jam de concentración, en alusión a la represión argentina. Que no, no, no... Bueno, en Europa se enteraron mucho antes que nosotros. Sí. Cómplice de un silencio. Es todo aquel que sabe algo y se hace el que no sabe. Claro, claro. No, los que realmente, que había mucha gente... Cuando está afuera se da cuenta de que es realmente notoria la campaña anti-argentina que hay. Sí. Nadie sabe la tranquilidad que a uno de los momentos más críticos como ha pasado se ha respirado siempre acá. Sí. Porque se ha respirado tranquilidad. Carencia de información, Laureano, es una cosa, ¿eh? Cosa de contar argentina es otra. Yo no, 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 pero lo que estamos viviendo ahora es una campaña organizada. ¿Por qué? Yo pienso que es un grupo orquestado, ¿no? Cuando empezó el Mundial, empezaron a transmitir por televisión. Yo creo que nos hizo mucho bien. Pero eso hizo muchísimo bien. Aunque le duela a mucha gente, somos los campeones del mundo durante cuatro años. No, eso se reentinizó. Yo acabé en el último partido. Todos llorábamos. Hombres, mujeres, hombres... El presidente lloraba. Yo lo estoy coltando ahora y sigo emocionando. El argentino realmente... Conviste un silencio. Todo aquel que sabe algo y se hace el que no sabe. Claro, claro. Los que realmente... Que había mucha gente... Es esto. Se ve que ahora queda bien, ¿no? Entre comillas, bien y legal contar una tragedia familiar de ese tipo. En otra época, para ella, en su criterio, se ve que ella pensaba que no quedaba bien. Que había cosas que había que ocultar. ¿No? Y ella entonces consideraba exactamente lo contrario. Y eso fue lo que manifestó en el almuerzo donde yo estuve por última vez. Ella, en aquel almuerzo conmigo, legalizó, de algún modo, la discriminación. Diciendo que yo no trabajaba en televisión por mis ideas. Recién me tomé el atrevimiento de decirle a Cecilia que está muy politizada y que hoy día esas cosas ya se pasan por alto. Lo que vale es el talento. Me dijiste algo que el haber sido yo tan politizada... Quizá te ha perjudicado en tu carrera. Había perjudicado en mi carrera. Y esto me parece muy triste. Sí. Porque no perjudica, de pronto, a grandes estrellas que ocupan las tapas de todas las revistas, no sé, que practicaban la felatio con los genocidas. Ay, no sé, la del felatio, todo eso no lo entendí. No sé de quién se trata tampoco. Cada vez que venís al programa siempre hablas de política. Siempre muy politizada, muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. Ah, bueno, yo... Qué horror. ¿Por qué qué horror? Qué horror, digo, qué triste, qué triste. ¿Qué triste qué? Y qué triste, digo, que se digan esas cosas. No sé, qué triste que digan así. Es así, es así. Están demasiado politizadas, demasiado. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que está pasando de moda todo eso. No, 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 no está pasado de moda. Está pasado de moda. No, perdón, no está pasado de moda. Sí, sí, no, yo te digo... No, no está pasado de moda. Yo tengo un marido desaparecido y no está pasado de moda. En aquel almuerzo conmigo legalizó, de algún modo, la discriminación, diciendo que yo no trabajaba en televisión por mis ideas. Nadie le preguntó, ¿no es cierto?, si ella conocía fehacientemente algún dato que así lo indicara. ¿Qué datos conocía, no? Tal vez en ese pasado ella también había tenido contactos que le hicieran conocer lo que los demás no conocíamos. Ella no opina impunemente sola. Ella no está sola. Hay mucha hipocresía social y hay una sociedad, o parte de una sociedad, que calla ante sus expresiones y que callándolas acepta. La campaña anti-argentina que anuncia en ese almuerzo era que se denunciaba la tortura, se denunciaba la apropiación de niños, los vuelos de la muerte. El tema de no, de alguna manera, salir a decir que estaba organizado y avalar esto de la campaña, también avalaba el robo de niños, los vuelos de la muerte y la tortura de su sobrina. ¿Vos trabajaste en la instrucción, por lo menos del caso, investigaste, hablaste con la sobrina de Mirta en su momento? ¿Apareció algún dato de allí? ¿Qué nos podés contar? Me sorprendió mucho. Yo sabía, por supuesto, la relación de parentesco que tenía la sobrina de Mirta con Mirta, que fue víctima y testigo en el juicio. Las Fuerzas Armadas tenían manuales de inteligencia y la acción psicológica era una herramienta de la inteligencia y los medios de comunicación y la prensa y la difusión eran parte de las tareas de inteligencia. El almuerzo de Mirta Legrán es una acción de inteligencia arquetípica. La verdad es que decir, teniendo un año antes a su sobrina secuestrada y a su sobrino político secuestrado y desaparecido, decir un año después que esto formaba parte de una campaña, francamente me parece que es asumir una tarea de propaganda, de desinformación y de manipulación de toda la población argentina. ¿Existe la posibilidad de que se la convoque a Mirta Legrán a declarar? ¿Puede aportar algún nuevo dato? ¿Puede aparecer algo nuevo después de este relato? Bueno, nos ha dicho cosas a mitad de camino, ¿no? No nos dijo qué le contó el interventor de Canal 13, tampoco nos ha dicho quién era el marino con el que habló. Mucha gente al general Arguindegui lo llama genocida, imputado, ella lo llama señor general. Recurría un general de la nación a quien circunstancialmente habíamos conocido, entonces lo llamé el general Arguindegui, voy a decir su nombre, nunca lo he dicho. Mucha gente al general Arguindegui lo llama genocida, imputado, ella lo llama señor general, de manera que sería bueno que nos dijera o nos diera o le diera al juez que intervenga en esto, detalles de ese diálogo. Arguindegui no tiene claramente todas las imputaciones que merece por el rol que cumplió en la represión de acuerdo a lo que se insinúa por la información que va apareciendo. Así que, ya que se ha tomado casi 30 años, se podría darnos una mano.